Para el abogado constitucionalista y docente Fanora Vendaño, estamos viviendo una depresión económica que generará inflación, el cual se tiene que buscar cómo estabilizar al país. Estamos ahorita en una depresión económica y esto nos puede conducir a una recesión con consecuencias imaginables. ¿Por qué una depresión económica? Porque se ha estancado el turismo, se ha estancado la inversión privada, se han estancado las donaciones. Estamos dependiendo de la inversión pública, por eso se están generando más impuestos y más recaudaciones, a veces de manera desproporcionada. Y se está trabajando en los préstamos que el BID, el Banco Interamericano, inclusive el Banco Mundial, ya tenía previamente aprobado. Y por la ejecución efectiva que se está dando en Nicaragua, pues esto no ha sido suspendido afortunadamente. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos toda la sociedad y sobre todo los actores, los agentes del gobierno, que ponerle un interés máximo. Tenemos que estabilizar el país, tenemos que darle institucionalidad al país y fortalecer la gobernabilidad para que no lleguemos a nivel de la economía, a nivel de la macroeconomía, a deteriorarla a tal punto que entremos a un proceso de inflación que, por lo tanto, viene encaminada, está indudablemente en la recesión. Es importante que todos estemos muy claros de esto, los índices de flujos van a comenzarse ya a disminuir. Sabemos que dependemos de las remesas como país, sabemos de que la economía de la pequeña y mediana empresa está bien deteriorada y sabemos que la industria, la industria mayor y la industria financiera, están muy cautelosas en cada uno de sus actuares. El abogado constitucionalista aseguró que debe de existir un diálogo nacional y buscarle una salida a la crisis que vive el país desde el 2018 a la fecha. Para Noticias 12, Castalia Zapata.